Hola, estamos aquí afuera de la escuela Patricio Cariola porque nuevamente hoy se tuvieron que suspender las clases por el aire irrespirable, tóxico que había en el sector norte. Es algo muy complejo, no es primera vez que sucede. Bastantes veces en el Liceo de la Chimba, por ejemplo, han tenido que suspender las clases por esta misma situación. No podemos permitir que siga pasando esto, no se puede hacer clases en estas condiciones, los estudiantes con picor en los ojos, con náuseas, con dolor de garganta, al igual que los trabajadores. Es muy necesario que se tome en cuenta esto, es muy necesario que se tomen medidas urgentes, remediales, para que esto no se vuelva a repetir y no se siga coartando el derecho a la educación de nuestros estudiantes por las condiciones sanitarias que tapan a nosotros. Acá se ve como el alcalde, Jonathan Velázquez, y a las autoridades de la comuna no le importan los estudiantes y los pobladores del sector norte. Hasta ahora, tanto el alcalde como las autoridades solamente han dado medidas parche, como colocar guardias o cierres perimetrales. Eso no es una solución de fondo. Se han invertido millones de pesos, sin embargo, hoy no existe un plan remedial para esta situación que ya se viene arrastrando hace años. Es por eso que exigimos una pronta solución a este problema de la basura en Antofagasta y que el plan remedial sea gestionado por los trabajadores, por los profesores, por los estudiantes, por los mismos pobladores de acá de La Chimba, para que haya realmente una solución a este problema que nos aqueja ya hace tantos meses. Gracias.